Se están dando hasta con las chanclas dentro de la cuarta transformación y es que nadie esperaba el video que circuló en redes sociales donde Claudia Sheinbaum le pone tremendo regañadón al gobernador Alfonso Durazo. Lo que nadie se esperaba es que el día de hoy el presidente López Obrador rompiera el silencio sobre este video. Y es que ojo familia, los mexicanos ya sabemos que sucedió y todo gracias a Gerardo Fernández Noroña quien reveló la verdad. Se filtró información y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados. Pero que fue lo que sucedió, que se ve en este video y que dijo Noroña, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, lo que circula en las redes sociales nos dejó con los ojos cuadrados. Y más cuando todas y todos sabíamos que una de las reglas en el Consejo Nacional de Morena fue que no iba a haber, en este caso entrada, a dispositivos celulares para que no hubiera grabaciones. Sin embargo, en las redes sociales circuló un video de Claudia Sheinbaum poniéndole tremendo regañadón al gobernador Alfonso Durazo. Video que obviamente se hizo viral y que hasta los opositores estuvieron difundiendo. Tratando de generar la percepción de que en Morena hay divisionismos. Veamos el video. Pues ahí está familia. Y ya ese video de Claudia Sheinbaum, 19 segundos dura el video de ya la ex jefa, bueno, todavía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y obviamente, pues la especulación no se hizo esperar. Empezaron a preguntarse muchas personas, pues, ¿qué fue el dime que le dijo Claudia Sheinbaum al gobernador Alfonso Durazo? Y pues lo que nadie esperaba sucedió. Gerardo Fernández Noroña revela que habló Claudia Sheinbaum con Alfonso Durazo. Y vaya que nos muestra también, pues, de que hubo ahí un conflicto que rompieron protocolos. Había acuerdos que habían tomado las corcholatas que, pues, ya todos conocemos. Y en este caso, el grupo del canciller Marcelo Ebrard, pues, rompió este acuerdo. Así lo revela Gerardo Fernández Noroña, quien ahora sí, como se dice coloquialmente, pues, chismeó que fue lo que hablaron en este video. Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo. Veamos lo que dice Noroña. Claudia también cumplió el acuerdo. Llegó sola. Y se enfrentó. Le tocaron las huestes, al parecer, de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente. Llevaron porra, como se dice. Literal. Y hostilizaron a Claudia a la entrada. Pues, está ahí. Las notas le gritaron, piso parejo. La hostilizaron. Pasabas y te... A mí menos, ¿no? Pero sí te gritaban. Vivas a Marcelo o a Monreal. Pues, ¿eso qué? O sea, pues, tú respetas. Y otro tiene otra simpatía. Gael Bernal siempre aprovechando los hermosillos. Sonora, muchas gracias. Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso Durazo. Que la hayan increpado. Que no se cumplió el acuerdo. Entonces, Alfonso le dice, no hay acuerdo. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Pues, eso te lo dicen ya que estás ahí. Y Claudia, pues, le reclama porque... Pues, Alfonso Durazo es el responsable del evento. El presidente del Consejo Nacional. Él le mandó una carta, por ejemplo, a John Ackerman y a los convencionistas para que no fueran. Dicen que no los iban a dejar entrar. Y los convencionistas no fueron a manifestarse. Muy respetuosos. Digan, pues, no podemos. Pues, no podemos. Y, sin embargo, esto es lo que le reclama a Claudia a Alfonso Durazo. Y, claro, que está indignada. Y yo, francamente, creo que con razón. Pues, ahí está, familia, lo que revela Noroña. Este acuerdo que tenían las corcholatas en este evento. Y como lo explica Noroña, pues, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, pues, llevan a su porra, a su equipo, para generar, pues, este ruido y, tristemente, golpetear a los otros compañeros candidatos que también están buscando ser el sucesor del presidente López Obrador. Y es completamente cierto. Allá estuvo Álvaro Delgado, quien forma parte de los periodistas, y pudo ver lo que sucedía ahí en el Consejo Nacional de Morena a las afueras de donde se realizó. Y vean ustedes este video. Y, pues, sí, como lo dijo Noroña, pues, con justa razón, se enojó Claudia Sheinbaum, que, pues, ahí mostró la garra. Veamos el video. Está llegando Claudia Sheinbaum. Y, por supuesto... Me quedé en el por supuesto, pero se han movilizado todos. Unidad, 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 unidad. Es Claudia Sheinbaum la que está llegando Y claro los marcelistas que lanzan porras exclaman unidad Piso parejo, piso parejo, piso parejo Los marcelistas gritan piso parejo Unidad, 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 unidad No avanza Claudia Sheinbaum en medio de todas las cámaras, micrófonos de colegas. Y no dejan de gritar los marcelistas, piso parejo. Va en medio de este enjambre la todavía jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Piso parejo, piso parejo. Apenas avanza. Piso parejo, piso parejo, piso parejo. Pues ahí está familia como se armó el merequetengue ahí a las afueras del Consejo Nacional de Morena. Y también el presidente López Obrador rompe el silencio y habla sobre este video. Que como les digo, pues está siendo utilizado para generar conflicto interno dentro de Morena. Veamos el video. Que aparece Claudia Sheinbaum que se ve molesta con Alfonso Durazo. ¿Haría otro llamado a la unidad? No me puedo meter en eso. Pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, lamentablemente. De calor, va a ser la otra temporada ya. Entonces, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas. Pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que descerremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios. Entonces, la publicidad, ¿cómo sacan dinero los publicistas? Hay hasta un grupo de mercenarios, publicistas internacionales, que los contratan. Hay los publicistas de siempre que les recomiendan arreglarse bien, vestirse muy bien, reírse y estarse riendo siempre, saludando, pavoneándose y abrazando, cargando, besando a niños. Todo eso, y otros mercenarios, especialistas en guerra sucia. Por ejemplo, en el 2006 contrataron a un señor estadounidense, Harry Morris, y ese mismo que fue el que echó a andar con publicistas de aquí. Y con el cuñado de Calderón y de Brando, que tenía una empresa, dice que esa empresa fue la que asesoró para el conteo de los votos. Nadie y de Brando. Que, por cierto, pasó el tiempo y las acciones de esa empresa las compró Carlos Azelín. En algunos millones de pesos. Ya cuando Calderón estaba ausentando la presidencia. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Son cuestiones que también suceden, y más en estos momentos donde sigue aumentando el calor. Dentro, pues, de ya esta sucesión presidencial que se está generando. Y que muy pronto sabremos, pues, quién será el que encabece por parte de la 4T los esfuerzos para seguir transformando México. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez, y nos vemos hasta la próxima.